El seleccionado brasileño de fútbol pentacampeón mundial cumplió esta tarde su último entrenamiento en Teresópolis antes de viajar rumbo a San Pablo para el partido inaugural de la Copa del Mundo 2014 ante Croacia el próximo jueves. La preocupación defensiva en la selección verde-amarela se acentuó después del último encuentro amistoso ante Serbia frente a la respetable cantidad de situaciones de riesgo que dispuso el rival. El último entrenamiento en Teresópolis previo al choque con Croacia, que se dio en horario vespertino porque la mañana fue suspendido por la lluvia, consistió en una hora de fútbol en espacios reducidos. Y hoy en día en el fútbol mundial muchas equipes juegan en contra-ataque, por eso todo cuidado, todo cuidado es poco en esta parte defensiva cuando se tiene contra-ataque adversario. La selección brasileña viajará esta noche a San Pablo donde mañana hará el reconocimiento de campo de la Arena Corinthians, estadio sede de la inauguración. Luego del partido estreno del mundial Brasil regresará a Teresópolis para continuar con sus trabajos de preparación de cara a la segunda fecha del grupo A ante México.